Hace aproximadamente dos años y medio, Carter decidió renovar su imagen de marca y dentro de esa renovación de la imagen se pensó en también ser licenciatarios de la marca Perú viendo el gran trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Industria y Turismo con respecto a la imagen del país. Y apostamos por ser licenciatarios porque el país estaba cambiando, estábamos creciendo. El Perú ya no era la imagen de un país pobre, de gente que estaba retrocediendo, sino por el contrario, era un país de emprendedores, era un país de gente que quiere hacer las cosas cada vez mejor, pero es de un país donde se identifique la creatividad, la pujanza, la confianza en nosotros mismos, en la búsqueda de la calidad. En ese camino fue donde se tomó contacto justamente con esta institución que nos dio la licencia de uso de la marca Perú en el año 2012, más o menos en abril del año 2012. Esta licencia tiene una vigencia de dos años y por lo tanto en abril de este año se vencía el uso de la licencia. Y yo tengo trabajando recién dos años en la empresa, por lo tanto yo me encargué de la renovación y ya me habían explicado que solicitar la marca y solicitar la renovación era una actividad muy fácil. Y la verdad era cuestión nada más dedicarse un día entero sencillamente a llenar el formulario que se indica en la web y llenar cada una de las informaciones que nos solicita la página. Pero lo que más me llamó la atención, y eso fue lo que me gustó, era que también se estaba poniendo exigente, pero en Perú con esto exige que las empresas, los directores de las empresas tengan una trayectoria impecable en la parte moral, significa que ningún director debería de tener por lo menos antecedentes penales, también no debería de haber ningún tipo de problemas con los trabajadores y cosas por el estilo. Y eso me gustó porque significa que el objetivo de la marca Perú, de no solo identificar a un país, sino que además sea un símbolo de calidad, se estaba trabajando. Yo notaba con bastante alegría que el uso de la marca Perú nos abrió muchas puertas en muchas instituciones. El ser licenciatario de la marca Perú nos ayudó a que nuestro producto sea uno de los productos que están en los alimentos de las elecciones de la OMP. No sé si alguno de ustedes ha sido miembro de Mesa, lo más seguro que haya consumido un producto cárter. Otra cosa interesante, los productos cárter también están presentes en los vuelos nacionales de todas las aerolíneas. Y justamente el valor agregado que significa que medio millón de pasajeros de todas las líneas aéreas peruanas consuman un producto cárter, significaría una sinergia para todos. Sinergia para la línea aérea por el prestigio que le da el alimento que brinda a sus pasajeros. Prestigio para la marca, porque a todos los turistas se les recibe con un producto peruano con una licencia que nos identifica. Prestigio para los turistas, porque los turistas se llevan un pedazo del país a través de un sobrecito vacío o lleno con el logotipo de la marca país. Me comentaron que el año pasado vinieron más de tres millones de turistas al Perú. Significa que la cantidad de turistas que han venido representa más o menos el 10% de la población peruana. significa que potencialmente todos y cada uno de nosotros hemos tenido contacto con un extranjero. Y si nosotros les hemos dado una buena imagen con nuestros productos, con nuestros servicios, con nuestra amistad, con la confianza, cada turista va a pasar la voz a 20 turistas más para que vengan al Perú. Cada extranjero va a decir a cada amigo de su país que consuma productos peruanos, sobre todo a aquellos que tienen la licencia de la marca Perú. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver que la suma de esfuerzos no va a ser una suma de uno más uno. Cuando yo estudiaba marketing, me decían en marketing uno más uno no es dos, uno más uno es cinco. ¿Por qué? Porque se juntan sinergias. ¿Cuáles son esas sinergias? La sinergia de cada uno de ustedes que como licenciatario de la marca Perú han brindado a cada uno de sus clientes. Y eso se vuelve exponencial porque a su vez, el producto que usted ha manejado, que usted ha manejado, potencialmente va a ser consumido por el mismo cliente. Y va a decir, ah, yo estuve hospedado en el hostal tal, yo fui a comer en el restaurante tal y me atendieron muy bien. Además, me tomé un vuelo de LC Perú y consumí un producto cárter que también tenía licencia. La marca Perú está en todos lados y significa prestigio para aquellos que lo representemos y significa un apoyo al país para transmitir todo eso que estamos viviendo en estos momentos. Yo, antes de subir a este estrado, estuve pensando mucho en que era, bueno, yo no tengo pinta de peruano, pero hace 20 años decir que era peruano creo que era muy diferente a actualmente decir que somos peruanos. Y recuerdo mucho un suceso que seguramente todos lo recuerdan, el polo del Torre de Palacios. Para muchos fue muy extraño que alguien se haya puesto un polo que diga te amo Perú. Esto, este esfuerzo que está haciendo el gobierno es exactamente eso. El te amo Perú que cada uno de nosotros tenemos que brindar a nuestros servicios de productos a través de un símbolo que represente que somos gente que cuidamos la calidad, que damos trabajo a cientos y miles de personas. El símbolo que ya han probado en los vuelos nacionales más de 3 millones de personas durante un año. Y por eso que Carter está muy orgulloso de ser licenciatario en la marca Perú, pero también quiere sumarse a ese 1 más 1 es 5 con la invitación a todos ustedes a que exploren e ingresen a la web para ser licenciatarios al igual que nosotros de la marca Perú. En todo sentido va a ser positivo y les aseguro que la gente le va a preguntar ¿y cómo hiciste? Y ustedes le van a explicar es muy sencillo y te diferencia. Aprovechemos ahora que somos pocos, aprovechemos ahora que es fácil el acceder a esta licencia, porque más adelante quizás sean más selectivos y no sea tan sencillo obtener esta licencia. no quisiera alcanzarlo más, ya les expuse que para nosotros se ve muy beneficioso en todo sentido, no se imaginan la cantidad de extranjeros, la cantidad de distribuidores y clientes que nos han felicitado y nos han buscado con la licencia en la marca Perú y no debería de hablar de esto, pero la parte económica ha ayudado a que dupliquemos la venta en dos años, a margen de que para nosotros es realmente un orgullo decir que Carter brinda trabajo directo e indirecto a más de 3 mil personas a nivel nacional.